... Pues volvemos. Y volvemos los dos. Susan, es un placer, como yo soy un caballero, es un placer que empieces tú y que retribas a nuestra invitada. ¡Qué gracioso es! Pues hoy tenemos a Ana Pazo, a nuestra coach, nuestra querida coach, que nos va a hablar precisamente de... Yo te lo digo, si quieres, para que... ...de la procrastinación. Muy bien. Muy bien, menos mal, ¿eh? Ana, tiene razón, Susan Al-Samudi, porque la palabra es un palabra, más que una palabra, ¿no? Sí, es que la palabra tiene su tela, pero bueno, viene del latín, o sea, que está desde aquí. Sí, pues bueno, cuéntanos, para empezar, ¿qué es? Esta palabra rara, ¿qué significa? Pues la procrastinación es la mala costumbre que tienen algunas personas, o tenemos algunas personas, de dejar las cosas para última hora, ¿no? Y entretenernos en tareas que son mucho menos importantes, pero son más divertidas y más agradables, en vez de hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Con el estrés consecuente de cuando tienes que hacer eso, que al final es como, Dios, Dios, que no llega. Yo nunca le he encontrado a Ana Paz a ningún punto flaco, pero de hecho, tú has dicho que eres de las que procrastina. Sí, confieso, confieso que... Es que es muy fácil, yo creo, porque ¿a qué se debe eso? Pues... Muchas personas tendemos a procrastinar. Sí, a postergar, es más fácil, ¿no? Pues hay tres razones principales. Una es el no querer asumir, pues tienes miedo, por ejemplo, el retrasar, ¿no? Tienes una conversación con tu jefe, sabes que no le vas a entrar bien, tienes miedo a su ida y entonces lo procrastinas, ¿no? Otra es la pereza, algo que no te apetece mucho y no lo dimensionas bien. Diciste, va, esto me lo hago yo en cinco minutos y luego cuando te puedes hacerla ves que te lleva un poco más y te estresas, ¿no? Y luego la otra es la gente muy perfeccionista, que tiene miedo a fallar y entonces pues está dando vueltas, buscando la mejor opción para hacerlo perfecto y... El mejor momento, ¿no? El mejor momento. Y luego no llega nunca, ¿no? Y luego no llega nunca, exactamente. Claro, claro. Yo quería saber, ¿se nace o se hace? Pues esto es aprendido. Normalmente hemos aprendido de nuestros padres, ¿no? Nuestros padres que te decían, te voy a llevar al parque y luego nunca te llevaban. O hoy seguro que te leo un cuento y nunca te lo leían, ¿no? Es algo aprendido. Y tiene que ver mucho con la impulsividad, ¿no? En la falta de autocontrol, es... Pues va saltando de una cosa... Y mira que hay una frase o un refrán en España que lo dice muy claro. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ya. Es curioso, ¿no? Sí, déjalo para mañana pasado, ¿no? Como el chiste. Sí. Y así tienes dos días libres. Justo, sí, sí. Parece mentira, ¿no? Que eso también nos lo inculcan de pequeños, nos hablan de eso y seguimos haciendo lo contrario, ¿no? Sí. Sí, sí, porque al final el cerebro... Esto tiene una explicación neurológica, ¿no? El cerebro somos como yonkis del placer, de pasártelo bien. Estamos viendo el cerebro. Sí, mira, estamos haciendo ahí. Pues justamente, ¿no? Entonces tu cerebro, la persona productiva tiene un cerebro racional y dice, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi prioridad hoy? Esta y la hago. El procrastinador, pues tiene ahí el racional, que lleva el timón, ¿no? Pero de vez en cuando le salta el mono, ¿no? El mono que se va a lo fácil y divertido. Y este lo que quiere es gratificación en el momento, rapidito, ¿no? El placer. Dame placer, quiero pasármelo bien y esta tarea, pues vas a ser muy difícil y lo voy a pasar muy mal o es algo que no me gusta o es algo que me da pereza. Entonces vas saltando de una a otra, ¿no? Claro. Y luego hay otras personas que hay en el cerebro que es el monstruo de cuando ya es como, Dios, que tengo que entregar esto para mañana. Y entonces nuestro trabajo es, en vez de ir haciendo cositas, desde que tú tienes una tarea hasta el día que tienes que entregarlo, ir haciendo cositas poco a poco. Es decir, lo que llamamos modular, ¿no? Exactamente. Y poquito a poco, pues oye alguna cosa, pues de repente es, no estudio para un examen, esto le pasa mucho a los estudiantes, ¿no? No estudio para un examen y de repente el día antes estoy estudiando 24 horas sin parar y no duermo. Claro, sí. Entonces ahí estamos viendo la forma adecuada, ¿cuál sería la adecuada? O sea, la adecuada es que tú te vayas dividiendo, o sea, que trocees esa tarea grande, porque la ves grande y ya te agobias, dices tú, esto no lo hago. Pero si tú la troceas en pequeñitas tareas... Sería el poco a poco, ¿no? Sería el poco a poco. Entonces tú vas dando pasito a paso y lo vas asimilando mejor, ¿no? Claro, eso sí. ¿Y qué se podría hacer para luchar contra esa pereza o ese miedo o esa procrastinación? Lo principal es cuando tú te dices, porque normalmente esto que viene, te dices, va, esto dentro de un rato, después, mañana. Sabes que ese mañana nunca va a ser, entonces lo interesante es que cuando te venga ese pensamiento y te digas, no, ahora, y te pongas a hacerlo, ¿no? Porque cuando te pones a hacerlo te vas dando cuenta de que no era para tanto, que a lo mejor es una tarea que en cinco minutos la tienes hecha y que no es para tanto como tú te lo estás montando en tu cabeza. Y es verdad, esto, Ana Pazo, que en nuestra vida nos pasa en más de una ocasión. Sí. Porque puedes decir, yo no soy procrastinador, pero también, todos. Mira, gente que, pues eso, dejo de fumar mañana, voy a adelgazar mañana, después de navidades, ¿no? Que es una época muy adecuada para... Empiezo la dieta, ¿no? Bueno, pues incluso para Hacienda, ¿no? Hay gente que deja para el último día la declaración, porque no le gusta, le parece aburrido. Todos tenemos todos. O sea, que entonces no es la forma de ser o la personalidad de una persona, sino es un rasgo que tenemos todos al final, ¿no? Cada uno en diferentes ámbitos de nuestra vida, incluso algunos, a lo mejor en todos nuestros ámbitos. Claro. Lo interesante es ver en qué sitios es... Porque todo el mundo procreaciona en algún momento. Lo que pasa es que cuando tú lo haces de forma recurrente y te está suponiendo un problema porque estás dejando cosas importantes para tu vida, ahí es cuando tú tienes que ver y buscar soluciones, ¿no? Incluso, pues, decirle a tu padre, a tu madre, a tu marido, a tu pareja que te ayude y decirle oye, quiero hacer esto y que te vaya como empujando para que tú... Tienes que hacértelo mirar, que sería el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, lo que quizás sea más importante para toda la gente que nos está siguiendo ahora, Ana, es que sería la derrota del autocontrol, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo importante es que tú ahí... La mejor forma de tu controlarte es como ir aprendiendo a retrasar el placer, ¿no? Pues eso, la gente que quiere adelgazar y me voy a comer un dulce y entonces tu cerebro empieza a... Quiero el dulce, quiero el dulce, quiero el dulce, quiero el dulce... Estás ahí como el chocolate, el chocolate, el chocolate. Y tú le dices, en diez minutos me como el chocolate. Tu cerebro se relaja y luego a lo mejor no te apetece el chocolate, ¿no? Porque es como una ansia ahí. Entonces es el líder... O decir, pues mira, voy a hacer esta tarea y cuando acabe me tomo el chocolate o cuando acabe me veo el partido o cuando acabe... Y entonces es una forma de ir controlando y postergando el placer. Y la forma también para superar esto podría ser el sacrificio, a través de sacrificio. Sacrificio. O eso ya es demasiado. Hombre, para mucha gente, pues traer diez minutos algo que quieren hacer es un sacrificio, ¿no? Pero bueno, sí, lo interesante es que vayas poquito a poco reeducando tu cerebro para quitarse esa adicción de lo quiero ya y lo quiero rápido y no quiero esperar, ¿no? Como niño pequeño. Sí que sería muy bueno, Arapazo, ya que estamos hablando de procrastinación, que la gente supiera que a lo mejor en las dosis pequeñas está el punto de equilibrio justo, ¿no? Porque igual estamos pensando, bueno, yo me tengo que autocontrolar poquito a poquito, ¿no? Hacer cosas que vayan sumando y te das cuenta que al final ese ejercicio que tú programas el cerebro llega un momento que se acostumbra a que no pase tanto tiempo a hacer las cosas cuando hay que hacerlas, ¿no? Claro, sí, es que al final justamente es eso, es aprender lo que has aprendido y aprender otra cosa nueva y entonces es empezar a aprender a que no pasa nada, que la tarea que tú la ves ahí enorme y, Dios mío, pues voy a hablar con el jefe y me va a montar un pollo, que no pasa nada. Si al final lo vas a tener que hacer, cuanto antes te lo quites de tu cabeza y te dejes, porque al final eso es un pensamiento que está dando vueltas ahí todo el día y venga y dale, pues tengo que hablar con él, tengo que hablar con él y cuando hablas, luego a lo mejor el tío está de buen humor y te dice nada. Y dices tú, y pasó yo tres días sin dormir pensando todo lo malo que iba a ser. Ese pequeño martirio es verdad que existe, el pequeño martirio, ese pequeño o gran martirio que te piensas que van a ocurrir cosas y yo creo que a lo mejor la culpa la tiene esos hemisferios que tenemos en el coco de la cabeza, que el izquierdo sería el más de razonar y el derecho el más... vamos a divertirnos el vio a la virgen, ¿no? Cuando acciéramos el derecho el izquierdo se va quedando un poco aletargado, ¿no, Ana? Claro, si estás ahí en el cachondeo, en la imaginación de ¿qué puedo hacer? O lo típico, ¿no? Que tengo que hacer una cosa y me pongo... y te salta el WhatsApp. Entonces estás... venga, cinco minutos. Y te enganchas a eso, ¿no? Y cuando te das cuenta, cierras el WhatsApp y aparece el Facebook como una... ah, pero alguien me ha dicho el texto, ¿verdad? Y cuando te das cuenta, estás buscando cómo los marineros pescan trucha en Tailandia, súper interesante, ¿no? Y yo digo, ¿cómo he llegado yo a esto? Es cierto. Pero sí, es un estilo de impulso. Pues eso es muy fácil entenderlo, Ana Pazo, Susana Samudi, es que te estás haciendo el despistado y no quieres empezar lo que tienes que empezar, ¿no? Sí, justo. Es que también la vida es muy dura y yo creo que nos cuesta asimilar la realidad. Entonces, a veces nos evadimos de esa realidad, que luego a lo mejor no es tan dura como pensamos, como bien has dicho con el ejemplo que has puesto, ¿no? Pero tenemos que afrontar todo lo antes posible y quitarle los miedos. Sí. Sería entonces... Dí tú que la sociedad que tenemos ahora tampoco es fácil, ¿no? Porque con tantas alertas, pop-ups que te salen, o sea, es como muy difícil mantener. Te puedo decir una cosa antes de que te vayas, Ana, como siempre es un auténtico placer hablar contigo. Muchas gracias. Ante las alertas y todo lo que aparece en el móvil y los Facebook y todo lo que aparece, a Susa le gusta mucho, es de que aparecen cositas en el móvil, se coge el teléfono móvil, se apaga durante un ratito y te relajas y no te saltan tantas alertas, ni te vuelves tan loco porque lo que haces es descansar el aparato y descansar tu cabeza. Pues sí, es muy buena técnica. Sí, otro consejo también. Yo te veo una técnica de purada ahí. De purada, no, pero es lo mejor para no volverse loco, ¿no, Ana? Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana. Sí, la verdad, sí, ¿eh? Sí, sí, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Muy bien. A ver qué nos traes, espero que no sea un palabra raro. No, va a ser sencillo. Bueno, sí, eso te... y no, ya sí aprendemos, que nos hace falta. Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana. Y nosotros nos vamos a publicidad hace unos minutos y luego volvemos con los cruceros, ¿no? Esto me gusta también, ¿eh? Sí, a mí también. Los viajes de esta casa que en el magazine nos gustan muchísimo. Lo hacemos en nada. En nada.